Vamos a derrotar a Ventisca con más de 26 mil Aquí está Ventisca Pues que empiece la batalla Y a mostrarles mi nuevo trajecito Muy fácil de conseguir, únicamente nos piden Tres llamadas Tres llamadas y nos da nuestro traje Que tiene muchas cosas positivas Ahorita van a ver a lo que me refiero Y aquí para conseguir la puntuación Creo que hasta Aunque me maten a uno de ellos La consigo ¡Órale! Mi ángel ya por fin salió de entrenar Andaba de parranda Como yo, por eso hasta hoy Seguimos con Las últimas pruebas ya para conseguir mi trajecito De la hermosa de Miss Marvel Me gusta mucho mi traje Ya conseguí, como les comentaba Tres de las cuatro armas Algo es algo Y ahora si ya dejen a Hull que haga algo Vamos a ver Neurotropo Con esto Hull va a rematar Fortaleza Ok Creo que Hull se los va a echar solitos a todos Espero que no Que no haga esas cosas Vean el trajecito ¡Feliz Navidad! Party time Tiempo de irnos de fiesta Nos va a llenar muchas cositas Pero bueno, de nada va a servir Porque Acabo de empezar Pero Como esta pelea va a acabar Rápida Lo presiento Es hora de usar el party time Ahí está Exposición a la radiación Ya están con quemadura Y están expuestos para que Hull haga de las suyas ¿A quién matamos primero? A este que es el que se viene Adiós Épico Y Le damos un poquito nada más Un poquito, no lo mates Ahí está Bien, me gusta ese golpe Quiero matarlo con puro épico Así que si le pegas a Hull Uy, casi lo mato Sin querer Hull que sea el primero en pegar Hull, tú pega primero Si no, no va a ser tan épico Va a ser masacre Pero no épica Bien, Hull Enójate y dale Dale Obedeceme Hull Obedece Ah, no le diste Ya, ya te mató el otro menso Bueno, ni modo Mejor suerte para la próxima No lo mates todavía Déjalo para Hull ¿Cómo ven a mi agente? Ya se quiere Quiere hacer lo que se le da la gana No, Hull Eso, mero El hombre de titanio tiene que aguantar Aguanta Aguanta, aguanta Hombrecito Aguanta todo lo que te dé Estoy fortificado Tengo enfoque Y ahora sí ha llegado la hora De que mueras Espero que mi agente no se meta No, no, no Aguanta No le des tanto Bien Le damos un poquito más Porque va a morir Tengo mi pastelito Feliz y contento No, pobre Hull Miren Todavía no lo puedo utilizar Nos da Acción rápida Restaura Estamina Ok Y Deadpool Le gusta esto Toma Cruz, cruz Que venga el demonio Y se vaya Jesús O algo así Era la cosa Muere, maldito Como les emoción Mi Hull Perfecto No fue tan épico Pero fue masacre Ahora sí llega Lo bueno El tirador Maestro Yo sigo con mi caricia Huesuda Bien Exacto Ando sin aguante Ya puedo volver A utilizar mi pastel De cumpleaños Por favor Si Perfecto Party time Gracias, gracias Ya tengo mi aguante Otra vez Y es mas Vamos a Quitarnos Todo lo negativo Que tengamos Para tener Un poquito mas de sangre Este no va a ser problema Le voy a dar un Guamazo Que Hasta fue épico Y estaba como nuevecito Vamos a darle mas fortaleza A mi Hulk Con mi Angel Ahí esta Fortaleza Y aunque me patines Y hagas lo que hagas Ventisca No le No lo mates bien Dale poco a poquito Ya No tiene mucho que hacer Ventisca Y voy a hacer Yo creo que No se cuantos puntos haré Pero Voy a hacer Muchos Uy Me estas dando Con todo Congelado Te sigo dando No hay problema Ventisca Tu no eres problema Para nada Bien Exacto Frenesí de guerra El neurotropo Para asegurar El crítico Y por si tengo algo Para que quede Nuevecito Y me den mas puntitos Así que Vamos por Otro Otra paginita mas Ahora si Ya no estoy congelado Y muere Maldito Masacre Épica He conseguido Ni mas ni menos Que Masacres Vitalidad 81 mil Bueno No me fue tan mal Exacto Vamos 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 Ah Como lo hacen de emoción Estos cuates Ahí esta Recompensa Oh Hay dos Ah Tantas cosas buenas Y me dan puras porquerías Bueno Así es esto Y con esto Hemos completado Ya por fin Este capitulo Que Me hacía falta Bien Bien Ya lo tenemos En modo desafío Y vamos con el siguiente Pero Como esta medio largo la cosa Dejenlo pauso Y les adelanto Y les adelanto Ya cuando vaya con Los jefes Finales De esta prueba Así que Ahorita nos Vemos Y bueno Aquí ya estamos Ya Con todos los Despliegues listos Vamos primero Con el jefe Y voy a Usar A mi Fandral Al fin Tengo a Tundra Esperemos que no se me Complique la batalla Pero para probar Que tan bien anda Este Nuevo Héroe que acabo de Comprar Ya esta en nivel 3 Vamos a ver Que nos espera En esta batalla Fandral Listo Uy ya me están Dando luego Mi tundrita Tengo Ok Algo personal Para él Firmes En guardia Vean Soy Tengo cadenas Tengo espadas Y los otros dos Están Ojo Miren que bonito Que bonito Que hacemos Que hacemos Que hacemos Tengo muchas cosas Para hacer con Tundra Creo que ni le he mostrado A Tundra Causar mareo El próximo ataque Es un golpe crítico Asegurado Los ataques Infligen 20% Menos de daño Y no son críticos Contra activos Vulnerables Toma Aunque Ya te enfoque Me vale Vean Tengo dos pergaminos Nada más Por loco Los puse Ahí está Fortificación Ahorita se van a poner Buenas las peleas Y ahora si Muere Soldado Chafa Ahí está Ahora si Dale sus picotazos A ese tipo Me encanta Este Sabían que Fandral Es el héroe Que más se parece A mi Físicamente No digo En su forma De actuar Pero físicamente Más o menos Mi peinado Más o menos Mi cara Como está dibujado Aquí Entonces me gusta Mucho este Fandral Aparte puede elegir Ser estratega O espía Ajá Ya muérete Sentinela Tus cadenazos Así que les paso El tip De Fandral Que se parece a mi Ah si Y eso que Nada más Lo quise comentar Vamos a darle Ya que es vulnerable Este tipo Ah me esquivó El desgraciado No lo pude rematar Pero no importa Reportándose Si Gracias señores Reflejos de combate Tenía que ser Ya me aturdí Este tipo No No me gusta Que me aturdan Y menos a Tundra Uy Que buenas Cachetadas Guajoloteras Ajá Entonces Voy a utilizar Mis pergaminos Bien Ahora si Sigue aturdido Esta madre Ajá Quien le damos Quien le damos A este tipo Precisión A lo máximo Maldito Sabin Otro más Órale Por metiche Mi Fandral Reportándose Como siempre Por lo menos Está distraído Que te metes Con Tundra Está bien Que parece hombre Pero no Inventes A ver Otra vez Reportándome Ya te vi Reflejos Reflejos De combate Toma Tus picotazos Órale Pobre Sabi Nada más Está aquí Reportándome Nada más ¿Cuántas veces Reportan En un juego? Reflejos De combate Actívense Ahí está Dale más A ese tipo Me cae mal Órale Y otro más Ya está agotado Este tipo Una vez eliminamos A quien A nadie Toma Tú eres el que me gustó Para darte Ya estás expuesto Mariano Bueno ¿Qué te parece Mi golpe? Aplastante Y ahora sí Nos quedan Nada más Los soldados Estos Neurotropo Ya no tiene Aguante Mi pobre De Tundra La dejé Fuera de combate Ah Tiene como que Cosas ahí Chafas Vamos a utilizar El otro pergamino Sí, sí Nada más Ya que estamos de fiesta Ahí les va el pastelito Casi dos años Jugando esta cosa Ahí está Y aparte Ya tengo más aguante Un tipo Muy interesante Tómala Hubiera matado A Un picotazos Y ahora sí Estamos listos Para La siguiente batalla Casi subo Nivel 4 Bueno Ya derrotea Sabin Algo bueno Denme Uno de estos ¿Por qué no me dan nada? Órale Yo quiero ver Que es esa cosa Que me dieron Bien Hablando de cadenas Ahí está Usa Tundra En un combate Para qué me dicen Bueno Para la próxima Pues ahí está Este puede ser cualquier héroe Los que necesitan Para completar Todo lo que nos piden Cualquier héroe Entonces lo saco Y ahora sí Aquí sí tiene que ser Domino Este también es obligatorio Y este no Son dos obligatorios Los demás Pueden ser el que sea Más basura Gracias para mi colección Luego la vendo Pero hace mucho Que no vendo cosas Casi Tenemos 23 de 30 24 de 30 Casi acabamos esto Y 25 5 más Pero vámonos con Esta batalla Y que empiece la batalla Vamos a ver Qué clases son Estos tipos Desgraciados Este me va a dar duro Y este me va a dar fuerza Defensa reducida En 25% Ataque reducido Aprovechamiento Para cuando Entonces vamos a reducir El ataque de este tipo Que es el que Más daño me puede hacer Porque Hace críticos asegurados Con sus ataques Enfocados Ese me conviene Que me dé Así va a subir Mi furia Y cuando tenga Suficiente furia Hijo de todos modos Se recupera El de arriba Pero no importa El caso es Que tu ataque No me dañe Es el que más Me preocupa De De todos El delta de arriba Por sus ataques Enfocados Ahí está Bien Derrotamos al más Problemático Tengo que juntar Una buena furia Para darle A la capucha A esta Estoy devastado Tengo hemorragia No se que tantas madres Pero mi furia Anda a 2-3 Voy a recargar Porque me va a faltar Aguante Me hubiera puesto El liso de recarga Si hubiera sido Buena idea Está desorientado Pero a quien le voy a dar No tengo amigos Estoy solo Bien ¿Cómo ando? ¿Cómo ando de furia? Mi furia Anda del nabo Así que vamos a reducir Un poco tu ataque Capucha escarlata Híjoles Tengo muchas cosas negativas Bien Ahora sí Ajá Ajá Con que sí Ahí va mi furia 2-3 Ahí va Ahí vas 2-3 Reducimos tu ataque Bien Ya estás debilitado Ahora sí Vas a ver Lo que es bueno Último Pegue Que me das Hombre Me devastas Me devastas Bien cabrón Más regalos De Merlin Porque si no Va a valer Madre Madre Es esto Ah Se me acabó El aguante No lo puedo creer No lo puedo creer Pero ahí está Por lo menos Conseguí Tengo un turno adicional Que voy a aprovechar Casi Casi muero ahí Me faltó Fue mala estrategia Esta Pero Pero yo no puedo perder Tan fácil Con estos tipos Tengo furia Eso me va a proteger Un poquito Recargo Me aguante Está a punto De matarme Este tipo Pero no lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo voy a dejar Fue una batalla Cárgate Bien Me gusta el último ataque Como ven Hace que se recargue Todo medio chafa Esta pelea Pero pues Consigamos el objetivo Pues nos vemos En la última parte De esto Ya para En el siguiente video Tener mi trajecito Así que Hasta la próxima ¡Gracias!